Tanto tiempo en la eterna Francia, la Francia, esa Francia de la grandeur, que tuvo que contemplar como una española llegaba a lo más alto de su cúpula dirigente. Porque Eugenia de Montijo no fue una mujer objeto. Llegó a ser regente en tres ocasiones. Marcó los designios de un país, un país comprometido en diversas cuestiones, en diversas líneas militares y políticas. Y Eugenia siempre estuvo ahí. Sí, odiada por los franceses, por no ser francesa y posiblemente al ser española. Pero Eugenia de Montijo bien merece un pasaje de la historia y se lo vamos a dedicar esta noche. Porque también trabajó, trabajó por la imagen, tanto de ella como de su país. Sus dos países, mejor dicho, España y Francia, Francia y España. Eugenia de Montijo. Eugenia María Palafox Kilpatrick. Fue la más pequeña de dos hermanas. Nacida en el seno de una familia burguesa y afrancesada. Sus padres, María Manuela Kilpatrick y Cipriano Palafox. Don Cipriano era un afrancesado, por supuesto. Sirvió a las órdenes de Napoleón, Napoleón I el Grande, claro que sí. Fue coronel, coronel del ejército napoleónico. Y claro, los afrancesados no estaban muy bien vistos en este país. Aún así, tras la caída de Napoleón, en 1817, decide regresar a España. Y se establece en la ciudad de Granada. Y allí llegarían al mundo sus dos hijas. Francisca, conocida por todos como Paca. Llegaría a ser duquesa de Alba, nada más y nada menos. Y su segunda, su niña, Eugenia María. Eugenia, nació el 5 de mayo de 1826. En Granada, la Alhambra, vio sus primeros días. Y dicen que aquel nacimiento en Granada, marcó profundamente el ánimo y el sentir de la pequeña Eugenia. Como os he dicho, una familia bien, una familia acomodada, una familia bilingüe. En esa casa se hablaban los dos idiomas, el francés y el español. Por tanto, cuando se establecen en Madrid, su casa es muy frecuentada por los viajeros ilustrados del XIX. Las niñas reciben la mejor de las educaciones, una educación somera. Se las enseña a ser señoritas. Con todo lo que representaba ser señorita en el siglo XIX. Pues esto, Eugenia María lo llevó muy a gala toda su vida. Como luego explicaremos. Y las niñas crecían. Y las niñas empezaban a ser asediadas por los diferentes garanes de la época. Porque las niñas eran guapas. Guapas y muy bien educadas. Los viajeros del XIX se acercaban a esa casa y conversaban. Realizaban tertulias, siempre asombrados por el carácter y el sentido de los españoles. Mientras que los franceses se trataban de usted, los españoles, sin perder la educación, utilizaban el tuteo. El tuteo y además se hablaban entre ellos que utilizando los nombres de pila. Y esto llamó la atención a Próspero Merime, uno de aquellos exquisitos e ilustres viajeros. Sí, se acercó a esa casa, a la casa de los palafox Kilpatrick. Y descubrió a esa adolescente. Y entabló amistad con ella. Y esta le contó muchas cosas. Muchas cosas sobre las costumbres de su pueblo. Y en especial le contó una. Una, un círculo amoroso en el que andaban una cigarrera, un torero y un oficial, un oficial del ejército español. Esa historia sorprendió muchísimo a Próspero Merime. Y gracias a ese relato que le contó la joven Eugenia María, pues llegó una de las grandes obras. Una obra que ha hecho a España muy conocida en el mundo. Denostada en su tiempo, pero admirada por todos. Estamos escuchando la voz de María Calas. La divina, la soberbia María Calas. Porque en 1845, cuando Eugenia de Montijo tenía tan solo 19 años, Próspero Merime, movido por la inspiración que le había dado a la española, escribió Carmen. Carmen. En 1873, Bisset Hacía de Carmen una ópera. Estos sonidos, pues ya lo sabéis, se los debemos a Eugenia de Montijo. La maravillosa María Calas. También un personaje del siglo XIX, ¿por qué no? Pero Eugenia de Montijo quería marcar tendencia. Claro que sí. Estamos atravesando por un momento muy riguroso del siglo XIX. La revolución industrial ya es un hecho. Los proletarios se están empezando a levantar en diferentes ciudades de Europa. Es momento para los cambios. Es momento para afrontar el futuro. Y Eugenia quiere estar en ese futuro. Quiere pertenecer a ese futuro. Y empieza a innovar. Es la que mejor viste. Es la que mejor se maquilla. La que está siempre a la última. La que conoce cómo va la sociedad de su época. Exquisita hasta límites insospechados. Y empieza a provocar cambios. Aquí la tenemos con 21 años. Visitando Biarritz. La eterna Biarritz. La bella Biarritz. Esa localidad que subo tan de moda en el siglo XIX y también al principio de XX. Pues Eugenia de Montijo pone de moda Biarritz. Y pone de moda eso que hasta entonces se desconocía. El veraneo. La alta sociedad visitaba el mar para tomar los baños. Los baños oportunos y majestuosos. Con 21 años, Eugenia de Montijo pone de moda. El veraneo. Pero Eugenia se establece en Francia, en París. Donde quiere completar su formación, su educación. Y en París estaban ocurriendo muchísimas cosas. Como os he dicho, Cipriano, el padre de Eugenia, era bonapartista. Era un ferviente seguidor de las ideas de Napoleón Bonaparte. Y siempre anima a sus hijas a que estudien la vida, la biografía de Napoleón Bonaparte. Los bonapartistas están reivindicando su derecho a llegar a lo más alto, en la cúspida francesa. Y tenemos a quien pretende seguir con la estela marcada por Napoleón años atrás. Napoleón había muerto, como todos sabéis, en 1821, en la lejana isla de Santa Elena. Pero había pretendientes a sucederle, claro que sí. Estaban sus hermanos, por ejemplo, Luis, el que fuera rey de Holanda. Luis había tenido un hijo. Luis Napoleón. Llegaría a ser Napoleón III. Llegaría a ser emperador. ¿Por qué III y no II? Porque II, por supuesto, era el hijo de Napoleón. El hijo del primer Napoleón, el que había tenido con María Luisa. Pero ese niño había muerto, además muy joven, con veintipocos años. Por tanto, Luis se sintió legitimado para aspirar al trono de Francia. Y no pocos le apoyaban. Bastantes franceses querían ver de nuevo a Bonaparte en el trono. Aunque no le fue fácil. Después de dos intentonas, alguna de ellas le supuso la cárcel. En 1848 llega a lo más alto. Llega a la presidencia de la República Francesa. Todo esto después de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que, por otra parte, había sido potenciado por un amante de nuestro protagonista. Miss Howard. Miss Howard había dado dinero, grandes sumas de dinero, para que Luis Napoleón llegara al poder. Luis Napoleón, hay que decirlo, era un tremendo mujeriego. Un constante mujeriego, como ya veremos. Siempre estuvo pegado a las faldas de alguna mujer. Y le supuso casi la perdición. Pero en 1848, cuando tiene ya 40 años, llega a ser presidente de la República Francesa. Es un periodo de cierta bonanza para el país. Luis, por supuesto, ya está pensando en el imperio, en lo que será el segundo imperio francés. Luis Napoleón se fija en toda suerte de mujeres. Campesinas, cortesanas, profesionales, y esto con mayúsculas. Y también se fija en la fiesta que da una prima suya, se fija en una jovencita española. Una joven guapísima, esbelta, elegante, porque vestía como nadie, sabía llevar un traje como nadie. Se fija en aquella joven. Y empieza, empieza a querer intimar con ella. Pero ella, muy pudorosa, por supuesto, porque ya os he dicho que era señorita, elude el friteo, elude el asedio, como buenamente puede. Luis Napoleón quiere tener relaciones con la jovencita. La jovencita que ya no lo era tanto. Después de un desfile, después de seguir cortejándola, dicen que Eugenia de Montijo se encontraba en un balcón de las tuyerías, viendo un desfile militar, a la cabeza de ese desfile iba Luis Napoleón. Y muy galante con su caballo, se acercó a ese balcón, y mirando fijamente a la joven, le dijo, señorita, ¿cómo puedo acceder a usted? Eugenia le miró tiernamente, hizo una indicación hacia el ángulo de las tuyerías, donde había una iglesia, y dijo, por la capilla, señor, por la capilla. Lo cierto es que Luis Napoleón no se había fijado en Eugenia para hacerla su mujer. Él quería entroncarse con la nobleza europea. Había intentado casarse con danesas, con suecas, con alemanas, con inglesas, pero todas le habían rechazado. Nadie quería sumar su nombre, su apellido, al linaje de los Bonaparte. Se volvía a encontrar con el mismo problema de su tío, los Bonaparte rechazados en Europa. Pero los franceses parecían seguir los postulados de Napoleón. En 1852 se autoproclama emperador. Queda inaugurado el segundo imperio francés. Napoleón necesita desesperadamente mantener el linaje, seguir con la dinastía. Y tras la última tentativa, en la nobleza británica, recibe el último rechazo, y ya por fin, por fin, toma la opción. La española será su dueña, será su señora, será su emperatriz, la emperatriz de Francia. Y después de 11 meses, 11 larguísimos meses de corte, Eugenia accede. Eso sí, previa petición que hizo Luis Napoleón a su madre, a la madre de Eugenia, a María Manuela, a doña María Manuela. 11 meses de asedio, que posteriormente los franceses compararían con el asedio a Sebastopol, que duró lo mismo. Por eso a Eugenia de Montijo la llamaron durante mucho tiempo la Sebastopol. La verdad es que guerrera era, era muy guerrera. Esto ocurría en 1852. Por tanto, el 15 de enero, sin esperar más, el 15 de enero de 1853, cuando Eugenia tiene 26 años para 27, se casan en la catedral de Notre Dame de París. Es una boda suntuosa, lujosa, fascinante. Y el traje de la novia es blanco, muy blanco, desechando otras posibilidades que estaban entonces muy de moda, como por ejemplo los brillos. Así que ya empezaba a marcar moda, tendencia, claro que sí. Hay un gesto muy revelador. Mientras se dirigen hacia la iglesia, miles de franceses se agolpan en las puertas de Notre Dame para aclamar a los novios. Pero también es cierto que había muchos que sospechaban de ese enlace, que no querían a la española en el trono. Antes de entrar en la puerta de Notre Dame, Eugenia deja el brazo de Luis Napoleón y se dirige hacia la multitud. Y allí, lo más sorprendente, hace una reverencia a los franceses. En ese momento, todos aclaman a Eugenia de Montijo. Se ha metido al público, se ha metido a los franceses, se ha metido a su futuro pueblo en el bolsillo. La cosa promete. Algunos signos de mal augurio, según decía su doncella, y es que llevaba un collar de perlas. Y según decía la leyenda, según decía la tradición, aquella novia que llevara un collar de perlas, pues le supondría muchas lágrimas, tantas como perlas, llevar en ese collar. Pero ella optó por ese collar porque le gustaba. Siempre le gustó llevar joyas, las más caras, las más elegantes. Y otro signo que tacharon de malo, y es que llevaba un velo de la anterior reina María Antonieta. Ella siempre estuvo subyugada por la imagen de María Antonieta. Incluso llegó a pedir que reprodujeran copias de los muebles que había utilizado María Antonieta, la esposa de Luis XVI. Incluso se creó una moda en cuanto a muebles y se decía, este mueble es de estilo Luis XVI, emperatriz. Eso lo decían por Eugenia de Montijo. Y comienza también la actividad política para Eugenia de Montijo. Es emperatriz de Francia y quiere ejercer. Su marido estaba empeñado en diferentes cuestiones y Eugenia iba a ser partícipe de esas cuestiones. Dicen incluso que demasiado partícipe. Es el momento para la guerra. Francia, junto a los turcos y a los ingleses, entra en la guerra de Crimea. Eugenia incluso quiere alentar a los españoles para que también participen en esa guerra. Afortunadamente no lo consiguió. Nosotros ya bastante teníamos con lo nuestro. La guerra de Crimea es un éxito. franceses, turcos e ingleses consiguen la victoria frente a los rusos. Sebastopol cae. Pero caerá un heredero para la dinastía Bonaparte. Habrá un Napoleón IV. después de la boda los dos se pusieron a la tarea. Tanto Luis Napoleón como Eugenia de Montijo. Hubo un primer aborto. Parecía que Eugenia no se iba a quedar nunca embarazada. Pero en un viaje a Inglaterra la reina Victoria le da un consejillo. Mira Eugenia ¿por qué no utilizas ciertas posturas que vendrán muy bien para tu posterior embarazo? ¿Por qué no te pones estos cojines de esta manera en tus lumbares y así a lo mejor tienes suerte? Eugenia tomó muy buena nota porque entre todo mostraba mucho respeto hacia la reina inglesa. Probó y acertó. Después del asunto del cojín Eugenia de Montijo se queda embarazada. En 1856 llegaría el heredero llegaría Eugenio Luis el que intentaría ser desgraciadamente no lo consiguió Napoleón IV. Eugenia tenía ya 30 años y tuvo su primer y único hijo. Pero Eugenia no era muy popular. La guerra de Crimea había ido en su detrimento. Su imagen no era la mejor en ese momento. Pero Eugenia quiere seguir aferrada al poder. Siempre pensando en María Antonieta siempre tuvo el miedo siempre pensó que a lo mejor podría acabar como María Antonieta. Sabía que los franceses eran muy muy viscerales sobre todo para lo suyo para sus asuntos. Fijaos que en 1858 tienen un intento hay un intento de atentado contra ellos. Un personaje quiere acabar con la vida del emperador y de su mujer. No lo consigue pero como son los franceses que incluso años más tarde considerarían a este a este intento de atentado como un acto de heroísmo y al que intentó acabar con su vida le consideraron casi un héroe. Llega el año de 1859 y en Italia hay serio conflicto con los austriacos los franceses andan empeñados en una guerra una guerra tremenda desoladora sangrienta en el Piamonte se están debatiendo muchas cuestiones Italia camina hacia su unidad los austriacos dicen lo contrario y Napoleón III marcha al combate marcha a la guerra y aquí Eugenia de Montijo asume la regencia 1859 es un año cruel hay batallas estremecedoras solferino solferino donde hubo tanta mortandad donde hubo miles de muertos en un bando y en otro victoria para los franceses sí pero también víctimas del horror por lo que habían visto los campos de batalla alguien algunos decidieron crear la Cruz Roja la Cruz Roja sale de esa batalla de la batalla de solferino en 1859 son años tremendos años convulsos por el continente europeo Eugenia de Montijo le ha tomado gusto a eso del poder y organiza fiestas organiza fiestas para su mayor gloria hay fiestas espectaculares ella dicen que solo estrenaba un vestido para la ocasión y después lo dejaba luego se subastaba por una fuerte cantidad una fuerte suma pero es que era bellísima y todos andaban rendidos a sus pies eso parecía no importarle a su marido él andaba ocupado de nuestras cuestiones las amantes se sucedían una tras otra Eugenia de Montijo era consciente de lo que estaba ocurriendo con su marido el marido era una especie de Michael Douglas de la época era un obseso del sexo a todas horas de cualquier manera en cualquier posición Eugenia esto lo lleva muy mal incluso le sometía al castigo de no dormir junto a ella jamás poco ayuntamiento carnal hubo entre los esposos Eugenia se decide se decanta más por la política año 1862 año de desgracia para Eugenia una vez más algo está ocurriendo en México y Eugenia quiere participar de ese algo convence a su marido para que envíe una expedición militar a México y a un austriaco maximiliano para reivindicar el trono de México y comienza una cruel guerra una cruel campaña miles de soldados franceses mueren en los lejanos territorios mexicanos entre 1862 1867 duró esa aventura Querétaro fue la ciudad donde fue fusilado maximiliano ahí acabaron los sueños para Eugenia de Montijo los franceses echaron la culpa a Eugenia a la española como la llamaban su imagen estaba por los suelos muy mala prensa todos la acusaban todos la criticaban incluso llegan a decir que es amante del mismísimo próspero Merimé el pobre el exquisito el finísimo próspero Merimé que ya era muy ancianín lo único que era era un buen espía de doña María Manuela le contaba a doña María Manuela cómo le iba a su hija cómo la acusaban de esta o de aquella cosa pero de amantes yo creo que muy poco a lo mejor sí pero yo creo que no yo creo que a Eugenia le interesaban otras cosas de hecho sobre la sexualidad de Eugenia se han dicho barbaridades los propios franceses han dicho barbaridades pero basta decir que ella cuando se casó tenía 26 años para 27 y todavía era señorita es decir todavía era virgen este hecho sorprendió mucho a Luis Napoleón él pensaba todo lo contrario son momentos inciertos para el imperio francés pero París curiosamente florece florece sí señor el prefecto Hausmann está creando una nueva ciudad está ampliando las fronteras de París aquella vieja ciudad intrincada ciudad medieval se está convirtiendo en una capital floreciente la ciudad luz grandes avenidas estupendas avenidas yo creo que más que por la conveniencia arquitectónica sí en cambio por la conveniencia de tanta revolución había que controlar a las masas y lo mejor era hacer avenidas grandes enormes rectilíneas donde un cañonazo pudiera bastar donde no se pudieran parapetar los revolucionarios a lo mejor movidos por ese temor crearon la gran ciudad crearon el gran París y su artífice de Hausmann de hecho le llaman el París de Hausmann uno de los recorridos más habituales de los campos elíseos Eugenia está magnífica sigue veraneando en Biarritz fueron 15 veranos a Biarritz el propio Luis Napoleón le compró unas hectáreas de terreno y le creó un gran palacio para ella derrochaba hasta el límite gastaba pero todos en el fondo admiraban Eugenia de Montijo la emperatriz de los franceses lo era con todas las consecuencias en el tiempo de la aventura mexicana también consiguió ser regente y una vez más en 1870 en plena guerra franco-prusiana tres veces por tres veces fue regente mientras tanto su hijo iba creciendo con los mejores cuidados los mejores educadores le estaban preparando para ser el futuro emperador en 1869 llega el momento de máximo esplendor para Eugenia de Montijo también el cénit también el canto de cisne en 1869 se inaugura la gran obra del canal de Suez una obra magna una obra majestuosa digna de la propia emperatriz Ismail Pachá era el gobernante de Egipto e invita a Eugenia de Montijo en vano su primo había sido uno de los arquitectos del canal de Suez dicen que el Pachá creó un palacio levantó un palacio solo única y exclusivamente para los días que quisiera estar Eugenia de Montijo tenía 43 años y su belleza seguía impresionando a todos el propio Ismail Pachá cuenta en las malas lenguas que intentó seducir a Eugenia con resultado negativo estrenó un montón de trajes para la ocasión en cada gala en cada recepción llevaba un traje incluso puso de moda el color verde nilo tenía pues todos los modistos de París a su entera disposición y desde luego fue la gran impulsora de la alta costura dicen que hay un antes y un después para la moda en Eugenia de Montijo en la vida de Eugenia de Montijo ella marca de alguna manera la tendencia futura la alta costura nacerá crecerá se impulsará con Eugenia de Montijo la experiencia de Suez es maravillosa cuenta la historia que cuando Eugenia de Montijo se iba de Egipto Ismail Pachá se la quedó mirando fijamente ella con cierto rubor le dijo ¿por qué me mira tan fijamente? y el viejo gobernante dijo permítame permítame que la mire para que su imagen quede impregnada en mi retina y así me pueda acordar siempre de usted esa era la fascinación que seguía ejerciendo Eugenia de Montijo sobre todos los que la admiraban pero llegó la guerra con el pretexto de la sucesión al trono español prusianos y franceses se enzarzaron en otra tremenda guerra el propio Napoleón III muy afectado por la enfermedad y por la degeneración marcha a los combates y las derrotas se suceden la estrepitosa de Sedán en 1870 cuentan que el propio emperador quiso morir en esa batalla dada la humillación que estaban recibiendo los franceses también dicen sus detectores que si hubiese cuidado más de los cuarteles y menos de los burdeles a lo mejor Francia no hubiese perdido los franceses achacaron a Napoleón III el haber entrado en esa guerra pero no por haber entrado sino por haber perdido esa batalla por haber perdido esa guerra la humillación es total Napoleón III es capturado por los prusianos y estos entran en la ciudad de París la vergüenza recorre todo el país toda Francia Napoleón III es apresado por los prusianos e internado en un palacio Eugenia de Montijo quiere escapar pero nadie apoya a Eugenia de Montijo nadie quería saber nada de aquella española afortunadamente cuenta con una última ayuda y ese es su dentista un norteamericano el doctor Evans Evans también mimaba a Eugenia de Montijo dicen que le preparaba una solución que procuraba así una blancura total para sus dientes pues gracias al apoyo de este doctor el doctor Evans Eugenia de Montijo puede viajar puede salir hacia Inglaterra en un viaje casi épico que dura 12 horas en un yate de 15 metros de eslora con una tormenta impresionante llegan llegan a Inglaterra y allí se refugia y desde allí comienza a soñar comienza a soñar en su vuelta quiere volver a Francia en 1871 visita a su deteriorado marido los dos se abrazan Luis Napoleón Napoleón III se abraza a su mujer la pide perdón dicen que la escena fue emocionante con él estuvo todo el tiempo hasta su muerte en 1873 murió con 65 años y dicen que parecía tener 20 más la triste vida de Napoleón III a Eugenia de Montijo le quedaba una baza por jugar y esta era la de su hijo el que quería que fuera Napoleón IV Eugenio Luis en 1875 es proclamada la tercera república francesa pero Eugenia sigue perseverante sigue trabajando quiere volver a ocupar el trono pero la desgracia se vuelve a cebar en ella en 1870 había perdido casi a su marido a su amigo íntimo próspero Merimé había perdido tantas cosas su hermana Paca su confidente había muerto en 1860 quien quedaba para consolar Eugenia de Montijo solo su hijo Eugenio Luis Eugenio Luis había optado por la carrera militar incluso había coincidido con nuestro rey Alfonso XII en alguna academia militar inglesa pero en 1879 estalla la revuelta de los zulúes Sudáfrica es nuevo campo de batalla para los jóvenes militares británicos Eugenio Luis quiere ser ante todo camarada de sus leales amigos y viaja a Sudáfrica el combate le espera tiene 23 años nada más llegar en una emboscada de los zulúes Eugenio Luis es muerto muerto a lanzazos Eugenia de Montijo se siente morir no es posible no es verdad que esto me esté ocurriendo a mí en 1880 viaja como siempre era muy viajera viaja a Sudáfrica quiere saber dónde murió su hijo y por qué cómo murió su hijo desde entonces Eugenia de Montijo solo vestiría de negro desde entonces enlutada de por vida viaja viaja con una identidad oculta por muchos territorios europeos recorre Turquía viaja a España de nuevo va a Italia y sigue soñando con sus días de gloria poca cosa más le quedaba por hacer solo levantar un mausoleo en memoria de su marido y de su hijo y esperar que el tiempo pasara desde Londres lo esperaba pensando en España pensando en cómo repartir la fortuna que tenía la cuantiosa fortuna una intervención más en 1898 quiere intervenir en la guerra entre españoles y norteamericanos y empieza a intuir que una gran guerra se está preparando y que será mundial sin duda alguna y que si entran las diferentes potencias en esa guerra Alemania perderá perderá y además los estados centrales de Europa quedarán disgregados es un vaticenio que se cumplió el último error para Eugenia de Montijo lo suponen los cepelines alemanes cuando estalla la guerra 1914 esos enormes cepelines alemanes bombardean Londres bombardean Inglaterra dicen que Eugenia de Montijo afirmó que fue la escena más terrible de su vida los cepelines bombardeando a civiles Eugenia de Montijo ya era muy anciana era muy mayor aún le quedó esfuerzo aún le quedó aliento para regresar a España y en 1920 regresó tenía cataratas tenía 94 años fue operada por el doctor Ignacio Barraquer una operación con total éxito pero en el palacio de Liria fallecía el 11 de julio de 1920 con 94 años su último libro el último que estaba leyendo El Quijote su último pensamiento para España su herencia 2 millones de libras esterlinas 540 millones de besetas mal repartidos porque a Francia le concedió muy poco 500.000 francos es la historia de Eugenia de Montijo la emperatriz de Francia la emperatriz la emperatriz de Francia la emperatriz de Francia